Muy buenas, muy bienvenidos a BorninTV. Aquí estamos en Puerto Viejo, Costa Rica. Y hoy os vamos a hablar un poquito de lo que es mi gente de aquí. Los Kienes Sound, Rapsoda, Pipotí, La Spanish Familia y somos unos cuantos más. Así que vamos a hablaros de todos los proyectos que estamos teniendo aquí y de todas las cosas que vamos a hacer. Vamos a empezar por El Chiqui. Desde Puerto Viejo, Costa Rica, para Madrid, para toda España. Estamos preparando un proyectazo, España-Costa Rica. Se basa en cuatro ritmos, cuatro productores, dos españoles, dos ticos y seis artistas españoles, seis ticos. Chequen porque va a ser muy grande. Yaman, bendiciones. Muy buenas para toda la familia de España, Madrid, para toda la familia Bornin. Nos están tratando muy bien, toda la gente. Está siendo una experiencia muy enriquecedora para nosotros. También hay que decir que no es oro todo lo que reluce, que también tiene sus cosas. Pero nada, decir que estamos muy agradecidos de los proyectos y de los estudios de grabación donde hemos estado grabando. Con Sion vamos a sacar un EP próximamente. ¿Quiénes Sound? Meet Sion Production. Con Costa Rebel hemos estado grabando singles, temas sueltos, que luego recopilaremos lo más seguro también en un CD. Con diferentes colaboraciones como China V, como Getox, como Pablo Liberty. Estamos también montando un montón de videoclips. Y nada, un saludo muy fuerte de toda la familia de aquí de España. Os quiero un montón. Yes, Burning TV. The man called Pipo T. They are you know, man. Un saludo para Mista T, para Chulito Camacho, para toda la gente que está ahí. Charlie Sound representers de Madrid. Aquí Pipo T. Os dice que está con la familia, aquí con la Spanish familia, disfrutando. Aquí Rapsoda, aquí quienes Sound. Chiquitica para aquí a la cámara. Nos falta por ahí el Garú, que ya llegará en un momento dado. Estará por ahí perdido, you know. Aquí estamos dándole fuerte, fuerte, fuerte al Reggae Music desde Madrid, desde Barcelona, para unirlo con el Reggae Music de aquí, de Costa Rica. Hemos estado en Chepe, en San José. Hemos ido por el Pacífico. Estamos aquí ahora mismo en Caribe Sur, Puerto Viejo. Y estamos tratando con todo el mundo, con todos los artistas que por aquí pueden ser representativos y que nos están nutriendo y nosotros nutriéndoles a ellos. You know, esperemos que dentro de poco toda la música que estamos grabando, todos los vídeos os lleguen. Muchísimas cosas que debéis conocer de aquí, de Costa Rica. Aquí hay mucho reggae, mucha producción, mucho estudio y mucho sonido. You know, the man called Pipo T, Greg Tom Band. Representa un saludo para mis hermanitos de Greg Tom Band, Forward, Eva Band. You know man, blitz and the fire. Buenas, aquí Rapsoda. Un saludito para Barning TV. Aquí estamos representando a mi hermano Tikab Leviatán y yo a la parte del Hip Hop, la conexión España-Costa Rica. Y estamos muy contentos porque hemos sido muy bien recibidos, hemos colaborado con las grandes referencias del Hip Hop y del Reggae de aquí también, de Costa Rica. Y estamos haciendo proyectos juntos. Van a ser singles y luego videoclip. Y cuando tengamos unos cuantos videoclip vamos a sacar una especie de disco con temas inéditos. Y de puta madre, porque estamos deseando que la gente escuche lo que se hace aquí, porque lo que se hace aquí es bueno. Hemos trabajado con gente como Enrique Castillo, Kingstar, Costa Reverse, Sion Production, Cabina 35. O sea que estamos aquí enormes. Rapsoda representando con la Spanish Familia y Pipo T. Barning TV. Esto es lo que hay en Barning TV para hoy. Aquí estamos en Puerto Viejo y aquí estaremos en Costa Rica durante mucho más tiempo. Esperamos mandaros muchas noticias y esto es lo que más o menos vamos haciendo. Barning TV, Tikab Selecta, Puerto Viejo para España. ¡hhh! ¡Gracias!